Leandro que conversa también, Romat lo empuja, García Basso a Romat al 4, atención viene Bianchi, el pulga que la mete, centro el primer palo, la dejó pasar Menéndez. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético! Sí, de Atlético, señores, a los 11 minutos, el reemplazante de Butoni, sigue el 6, a los 11 de media vuelta, pone el 1 a 0, comienza a ganar el partido que tiene que ganar Atlético, Atlético, Tucumán 1, Esportivo Belgrano 0. Y la ansiedad que tenía Julián Brico, nuestro relator, era la misma, les juro, que tenía Atlético Tucumán dentro de la cancha. Y esta jugada, esperando por arriba, le viene por abajo a Mieres, la media vuelta, no pasa absolutamente nada, se quejan de una mano, para mí casual, le rebota en Mieres, la media vuelta, que facilita el empuje con ese derechazo de Mieres, y la cosa entonces que pone 1 a 0, y la tranquilidad momentánea para Atlético.